Estamos entrando a la temporada de calor, la tan esperada por muchos de nosotros, pero esas agradables temperaturas podrían ser un peligro para la piel. La doctora Maritza Fuentes nos dice por qué. La piel es el órgano más grande del cuerpo y con muchas y diferentes funciones. El melanoma es uno de los tipos de cáncer de piel, el menos frecuente, pero el más agresivo. Usualmente es de color café o negro. Sin embargo, algunos melanomas no producen melanina y pueden lucir color rosado o incluso hasta blanco. Casi 70 mil nuevos casos son diagnosticados este año en el 2014, según estadísticas. Vamos a tener un promedio de 10 mil muertes debido a este cáncer y las alarmas prendidas porque se está aumentando la incidencia de esta malignidad en niños. Los melanomas pueden ocurrir en cualquier área de la piel, pero son más propensos en el caso de los hombres, por ejemplo, en el torso, en el área del pecho y la espalda, y en las mujeres, en las piernas, que son la parte donde se presentan con mayor frecuencia. El cuello y el rostro son también áreas muy comunes. Si el paciente ve que alguna lesión le está cambiando de color o se está elevando, cualquier sospecha es mejor consultar con el especialista. Hay tres tipos de cáncer. El basal, que también es un cáncer, pero que solamente va a hacer daño local y por añadidura a todos los tejidos locales. Está el escamoso, que después de cierto tamaño también puede hacer metástasis. Y está el melanoma, que es el oscuro, como uno siempre le enseña al paciente. Es muy importante conocer las características físicas en las que el cáncer de piel es más frecuente. Sobre todo ese tipo de paciente con piel clara, eso es muy importante. Es importante mujeres delgadas, piel clara, amante del sol, el hombre en la misma categoría. Pero vuelvo y te digo, hay pacientes negros de piel oscura que también pueden presentar la enfermedad. Este es uno de los tipos de cánceres que realmente se pueden prevenir usando, como digo yo, el sentido común. No exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde y utilizar el protector solar con un factor de protección de 50 en adelante, todos los días, cada 3 o 4 horas y aunque el día esté nublado. Muy buena suerte. Soy su doctora Marixa Fuentes.